Se hizo muero y madera, la luna se puñó calma. Cuando solita en el ser, le lloraron los papás. Cuando solita en el ser, le lloraron los papás. Paloma sea la luna, planto pechón y a la placa. Volando de cielo en cielo, en el sueño de un bebé. Volando de cielo en cielo, en el sueño de un bebé. Hay una luna de sueño, sueño de noche callada. ¿Quién va robando mi vida por mi sangre enamorada? ¿Quién va robando mi vida por mi sangre enamorada? ¿Por qué tan solo pretendes hacerme llorar? ¿Cómo lloraron los tres pymes por su chocodón? ¿Qué tal? ¿Por qué tan solo pretendes hacerme llorar? ¿Cómo lloraron los tres pymes por su chocodón? ¿Cómo lloraron los tres pymes por su chocodón? ¿Cómo lloraron los tres pymes por su chocodón? Se niegan mintiendo por verme sentir, si ese destino ya tengo mejor.